En SBC hoy tenemos este Player Pick de Footage 96 o más que pinta ser igual al anterior, sin embargo, ahora, primero, es una elección de 4 cartas, quiere decir, hay más probabilidad de que te toque algo top y, obviamente, ha subido algo de precio, pero es repetible de manera infinita, vamos a abrir varios y vamos a ver qué tan chetado está. Juego de Draft de pretemporada, ojo que este objetivo está bastante chetado porque al final por jugar 10 partidos en Foot Draft y ganar 8 tienes a este Cole Palmer, pero dentro también por jugar 10 partidos nada más, no importa si pierdas o ganes, te dan también a un Ferland Mendy Make Your Mark, esta dinámica está bastante interesante para que puedas obtener las cartas que actualmente no están en el mercado y estamos hablando de muy buenas cartas como esa 2. Ahora, este objetivo te dará sobres para el FC-25, es lo que vamos a ver más adelante. Primer Player Pick, vamos a ver cuántos logramos abrir, mi hermano, a ver, primero, y parece que está igual que el anterior, acá hay que ir por la media de Smith, vamos a darle a mi Player Pick, vamos a estar abriendo un montón, la meta es abrir unos 20, mucha suerte para mí, y repito, vamos a ver qué tan chetado está. Ah, a ver, he entregado un montón de medias acá porque te piden dos plantillas de media 92, que sí, las puedes hacer gratis con el 85 más por 10, pero obviamente es algo trabajoso, pero para que me den un hierro, no lo sé. Tenemos un Player Pick de 95 más y otro de 96, dale primero al de 95, que esta recopilación la trajimos ya ayer, lo que quieras, y ahora sí el de 96, que este sería el número 3. Vamos a ver cuántos logramos abrir al final, y cuántos tienes que abrir para que te salgan W, aquí da más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos uno más, vamos cuatro, es que lo que pasa es que no es tan sencillo hacer el SBC por todas las medias que te piden, ¿ah? Voy a ir por Malasia, contenido de extrema calidad, porque acá tenemos tres Player Pick, ojito de 96 o más, muchas gracias, mi estimado. Voy a escoger lo que no tienes repetido, aunque o quieres la media, mejor es ir por la media, vale. Él me dijo el no repetido, y yo te hago caso, Wawaioko, buenique. Siguiente. Bueno, acá tenemos que escoger obligatoriamente repetido, todos son repetidos, en este caso Frank Ribery, y el último es... Muchísima suerte, mi hermano, por favor, eh, dame una mega B doble. Dios mío santo. Onavache. Le dio Neymar. A cada rato está saliendo lo mismo, ¿no? En esta ocasión vamos por Peter Sech. Uy, mira qué contenido de extrema calidad. Ha preparado cinco Player Picks. A ver, en cinco debería salir algo, por favor, eh. Obviamente acá B por Renard. Yo siempre iría por la media, uno, dos. Renard. Contenido de extrema calidad, hay que decirlo. Dale, mi hermano, vamos. Aquí vamos por Gaby. Bueno, al menos no lo tienes. Vamos con el tercero. Casemiro, ¿no? Dale, número cuatro. Uy, mira, salió una media 99 de Karchawi. Se firma eso, pero claro, ya la tiene, ¿no? Lo que estamos esperando acá son las medias 99. Y ahora sí, el último. Más o menos, bueno, es la primera media 99 que veo, de todas maneras. En el último hay que escoger a Shevchenko o Sneijder. Dos más. Estamos con mi estimado caballero. Dale, crack. Muchísima suerte. Ya llevamos 15 de estos Player Picks abriendo en total. Vamos por este Álava. Y el segundo, a ver, ya. Voy abriendo 15. Solo he visto una media 99. Y lo que he visto es una media repetida. Por favor, dame un poquito más, ¿no? ¿Con quién estamos acá? Yuki. Yuki que me está invitando uno por uno, pero gracias, mi hermano. Ramí, da lo mismo acá. Mira, media 96 más, cuatro medias 96. Eddy nos tiene contenido de extrema calidad. Primero el de 95 más para calentar. Ya trajimos una recopilación. Ojo que ese de que Telear puede evolucionar a media 99. Y es una muy buena carta. Pero vamos por estos. Ahora sí, otra vez Karchawi. Parece que es la única media 99 que te sale en este Player Pick. La mayoría de nosotros tenemos a Karchawi, si es que no me equivoco. Ahora, es un buen indicio. Igual, en menos de 20 ya han salido dos medias 99. No está mal. En total vamos 19 picks abiertos. Y aquí Benzema o Smith, si quieres la media. Tres Player Picks. Tres más. 20, 21 y 22. Renard. Vale. Es que si tú grindeas a cada rato, lo más probable es que acá te salgan un montón de repetidos como lo estamos viendo ahorita. Bueno, Blanc, tres repetidos. Mira esto. Uy, va a abrir un sobre de 700.000 monedas, Nahuel. Se volvió loco. Bueno, ahí está terminando el FC. Y en este sobre es donde te pueden salir las cosas más top. Ahora, prefería el anterior sobre de 650.000 monedas. O sea, acá tenemos a, tenemos a Yuli y Stoikov. Bueno, es un sobre transferible, pero prácticamente todo es, está muy, muy barato. ¿No? 700.000 monedas si invertiste acá. Gracias, pa. Eh, Gela me acaba de invitar a sobres. Muchas gracias, mi hermano. Uy, Ronaldinho repetido. Me muero, Dios mío. Número 23. Dale, crack. Acaba de hacer un truco. Pargisun. Aunque no usaría el que usa los duplicados automáticamente para armar de 10 por 84 porque no sabes qué carta ocupo. Ah, vale, 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 vale. Pero sí está bueno, entonces. Ah, ¿qué arma el SBC de una? La de los duplicados, no. O si quieres la media, depende de ti. A ver, tres más. Bueno, cuatro en total. Uno, dos, tres, cuatro. Ya llevamos 28. ¿Por acá? A ver. Uy, no, se nos va la conexión. Ya. Dos más. Oye, en serio, EA. Está bien que hayas aumentado las probabilidades con una elección más. Subiste un poquito el precio, pero me estás dando lo mismo de siempre, ¿ah? Da igual acá. Gracias, pa. Mira, acá he preparado dos PlayerPix en mi cuenta. Vamos a ver. Por acá, por favor, EA, no me des lo mismo que a los demás. Dame un poquito más de suerte. Que si hemos visto medias 99 de todas maneras por acá, sí. Da exactamente lo mismo. Aquí vamos por Loren Blanc. Y acá es... Vamos. Y acá vamos por compañía. Es muy difícil que aquí te salga algo realmente topo. Pero por eso sé como yo. Mira, si Nedim, si dan repetido. Dios mío, antísimo. El buen guiño. Voy a traer un tutorial de cómo hacer los SBC más rápido, incluso más rápido que con Paletulsa. Que... A ver, les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto, ¿ya? Por ejemplo, aquí guardamos esto. Vamos a la mejora. Duplicados. Activamos el buen guiño. Y esto te construye automáticamente una plantilla. Y... Clean. God. Pero sí es un golazo esto, de todas maneras. Muy rápido vas completando todos los SBCs. Yo paso el link de la... A ver, pasen el link, por favor. ¡Neymar! ¡Vamos! ¡Oh, sí! De los que faltaba, papá. Dios mío. Y era hora, Neymar. A todo el mundo le salía menos a mí. Obviamente lo recontrafirmo. Y pa, dentro de este Neymarcito. Uno no sabe de todo tampoco. Siempre es bueno. Muy bien, continuemos con el fueguillo. ¡Puteyas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué hago con estas putellas? SBC. No me queda otra. No sé para qué lloro, eh. SBC de frente. Suerte para mí. Oye, ¿lo abrí? Creo que no lo abrí. Ya, ahora sí. Vamos a abrirlo. Muy bien. Acá, Adama Traure. Por un tema de media. Lo construyo automáticamente en medio 86. Y plin, seguimos. ¿Viste? Ahora, aquí te van a dar... Es más, yo quiero seguir hasta que me den softban, eh. Hasta que me den softban a la verga. Acá hasta me... Mira. No tengo cartas ya en mi club de bronce ni de plata, eh. ¡Cristiano Ronaldo repetido! ¡Fueguillo! ¡Fueguillo! ¡Dios mío! Vamos a darle al último de 96 o más en mi cuenta. Y tengo que decir que este Player Pick no me gusta. Yo seguiría abriendo solo las mejoras de 85 más por 10. Ya que tenemos todos los footies ahí. Me gusta más el de 95 más. El que abrimos ayer. Porque ahí te puede salir Van Dyke. Aunque estamos viendo la tendencia de que ella te está poniendo los Make Your Mark o las cartas top. Que no tienes en sobres como Palmer, como Mendy en objetivos o como Saka en SBC. ¿Se va a venir Van Dyke? Estoy casi seguro de eso. Pero hay que esperar un poquito más. Gracias por ver este video. El mejor equipo competitivo para FC24. Te lo voy a dejar. No, lo voy a subir un poquito más tarde. Otro pack opening muy top. Te lo dejo por acá.